fotógrafo capturado por presunto delito de pedofilia reconocido influencer colombiano fue capturado por pedofilia bueno más exactamente aquí tendrían que haber dicho por presunto delito de pedofilia jay boxing transmitió cuatro vídeos en los que se veía el abuso sexual contra menores y google lo denunció esto sí me parece muy interesante de google que no permita que personas que están cometiendo esta serie de delitos utilicen su plataforma o las diferentes alternativas que tiene google como el tema de google drive para guardar vídeos y ese tipo de cosas para que sean utilizados para esto esto sí me parece algo deslenable bochornoso despreciable en aras de seguimiento en redes sociales páginas de internet y hasta en la dark way le permitieron a un grupo de investigadores de la policía judicial dije y la oficina de investigaciones de seguridad nacional de los eeuu ubicar a un pedófilo quien fue denunciado por la plataforma google por almacenar en sus dispositivos y perfiles varios vídeos con contenido de abuso sexual a menores de edad qué asco qué asco esta persona de verdad si esta persona está con esas prácticas es asqueroso y no no de verdad qué asco se trata de jason wadney rodríguez de 27 años conocido como jay boxing quien posaba de influencer y fotógrafo por eso es que lo trajimos hoy acá en villavicencio meta donde fue capturado el coronel edwin urrego pedraza director de la dijín dijo a el tiempo que rodríguez fue capturado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo marcar los vídeos con su apodo fue su gran error este delito se le imputó tras haber evidenciado que jay boxing transmitió desde territorio colombiano hasta los eeuu cuatro vídeos en los cuales observaba claramente el abuso sexual al que eran sometidos niños y niñas dijo el coronel urrego muy complicado el tema muy muy complicado de verdad con niños con nuestros niños no de verdad de cuando nuestros niños no tras de que muchos fotógrafos ya tienen muy mala fama por manilargos y por ser los llamados chochógrafos que tratan de embaucar a las personas para sobrepasarse con ellas ahora llega esta belleza jay boxing apareció en el radar de las autoridades estadounidenses cuando el centro nacional para niños desaparecidos y explotados de los eeuu denunció ante la oficina de colombia de la agencia de investigación de seguridad nacional la transmisión desde territorio colombiano de material audiovisual que evidenciaba la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes el error del influencer de acuerdo con los análisis estadounidenses fue que los cuatro archivos transmitidos contaran con un nombre en particular a diferencia de los millones de archivos que se transmiten a diario los archivos transmitidos por alias jay boxing tenía precisamente este nombre se lee en el dossier en su contra esta situación llevó a los investigadores a considerar que dicho material posiblemente se utilizaba para alimentar las bases de datos de una empresa de internet con este material pornográfico manejaba varios perfiles en redes sociales los expertos de la policía judicial realizaron varias verificaciones y así establecieron que quien había publicado los vídeos se encontraba en villavicencio y que además contaba con diferentes perfiles en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea tener diferentes a las que ya denunciaban desde el exterior a través de dichos perfiles jay boxing promocionaba servicios de fotografía y producciones audiovisuales lo que se convirtió en un factor determinante para dar con su ubicación a la mayor veredad posible y evitar algún tipo de afectación a la comunidad infantil de su entorno cercano destacó el coronel urrego a él utilizaba de acuerdo a lo que estamos viendo él utilizaba como fachada el ser fotógrafo para poder así acercarse a sus víctimas o presuntas víctimas y con la excusa de que era fotógrafo empezar a contactarlos y luego llevarlos a temas de vídeos mucho más comprometedores y mucho más complicados es así que una vez corroboradas las líneas celulares utilizadas para la transmisión del material de abuso sexual infantil la fiscalía general solicitó la respectiva orden de captura y ordenó la diligencia de allanamiento y registro en contra del inmueble donde se había transmitido los archivos denunciados ofrecía a sus víctimas sesiones de fotografía los investigadores de la diligencia establecieron que el capturado aprovechaba la facilidad de crear cuentas en las redes sociales para ingresar a grupos públicos en los cuales buscaba a menores potenciales víctimas a quienes contactaba posteriormente mediante mensajes privados ofreciéndoles servicios de fotografía con tal de buscar un encuentro físico con ellos cuando los mensajes no eran contestados el capturado iniciaba un acoso mediante la información de contacto público obtenida de las redes sociales si esto es verdad este tipo es un desgraciado no, como lo he dicho con nuestros niños no se metan ¿qué les parece esta porquería de persona? déjenme en la cajita de comentarios ¿qué les parece? si definitivamente personas como estas no merecen pertenecer al gremio de los fotógrafos muchos fotógrafos trabajamos tratando de empoderar y de mostrar la mejor imagen de nuestros clientes trabajamos muy duro para que estas personas lleguen y enloden la profesión de fotógrafo ¿les parece justo? creo que no definitivamente si todo esto es verdad esta persona merece que le caiga todo el peso de la ley por ser un enfermo y por ser una persona bastante corrompida y suscribas en el canal si no lo han hecho para aprender más sobre fotografía te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal acá te dejo un vídeo más sobre fotografía y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!